Hola amigos, hoy les quiero mostrar un poquito de las hierbas serranas o las hierbas aromáticas de nuestras sierras de Córdoba. Tenemos a la peperina, que es una hierba muy rica para hacer té, para agregarle al mate, nos ayuda a la digestión, al dolor de cabeza y equilibra nuestras emociones. Si ustedes ven, en esta época que estamos en otoño, ya es como que está terminando la floración y se van a ir secando sus hojitas para luego brotar en primavera. Bueno, y acá al lado tengo un manzanito del campo, que esta es una especie nativa de las sierras de Córdoba y lo que recomendamos es sembrar o plantar especies nativas, porque ellos utilizan el agua de este lugar, o sea, no son especies exóticas que por ahí consumen mucha agua. Bueno, también les quiero contar que estoy más o menos a 75 kilómetros de las sierras de Córdoba, del lugar donde nací y bueno, cuando salgo a la mañana a mi patio o a la siesta, busco mis, atiendo un poquito mis plantitas y bueno, el hecho de ir y tocar a veces o pasar al lado de la peperina con su perfume me recuerda a mi lugar donde nací, a mi infancia, a mis abuelos y a todo el paisaje de las sierras de Córdoba. Espero que les haya gustado esta información y que nos veamos pronto.